Adrián Marcelo se mofa de Wendy Guevara tras triunfo de Mario Bessares. El día de ayer fue la final de este reality show que por semanas y por semanas a muchos nos dejó engranados tanto en la televisión y hasta en nuestro celular. Uno de los ex integrantes que fue Adrián Marcelo, claramente después de su salida, por parte de él porque él quiso salirse, pues ha estado publicando varias cositas en sus redes sociales que a muchos no les ha gustado, pero a su team de Adrián Marcelo pues sí, y cada quien, ¿no? Y pues tras la final del día de ayer y haber dicho que el ganador fue Mario Mayito, o sea Mario Bessares, pues Adrián Marcelo quiso publicar en antes Twitter, ahora ex. Fue segundo hombre que gana de forma consecutiva, faltándole respeto un poquito a nuestra ex ganadora del año pasado de este mismo reality show, Wendy Guevara, así que yo no sé qué vayas a hacer tú, mi queridísima Wendy, pero yo la conozco, bueno no la conozco, nosotros la conocemos perfectamente y sabemos que Wendy no se va a quedar callada, claramente va a hablar y quién sabe si por ahí en un en vivo de Wendy Guevara, si le echo unas cuantas cositas a Adrián Marcelo. Ay querido, si no ganaste pues ya ni modo, pero lo que sí nos sorprendió a muchos es que fue tendencia a Adrián Marcelo en la cuenta de ex. No sé el por qué, no sé si por sus seguidores, después de la salida de Adrián Marcelo hasta publicó como una parodia, dando a entender pues que qué risa de este reality show. Muchos están a favor de Adrián Marcelo y se entiende, pero muchos más han estado a favor del Team Mar, de que fue algo más bonito, con más convivencia, algo más sano, con mucho amor y con más que nada con equipo, ¿no? Cada quien quiso hacer su juego y su estrategia como quisieron y pues a Adrián Marcelo no le salió bien la jugada, sin embargo pues que se dedique a sus presentaciones. ¡Ah! Se las han cancelado, híjole, se las han cancelado una que otra. Pues lamentablemente, pues que sigan sus redes sociales, pues que sigan. En cambio al Team Mar le decíamos lo mejor del mundo y también a Wendy, que de hecho por ahí reaccionó Wendy porque al terminar antes el reality show y dar al ganador que fue mayo, machito, pues llegó Wendy con el maletín de los cuatro millones caminando, posando muy guapa, ella con un vestidazo divino, cuerpazo, preciosa. Y va y le da el maletín a Mario Besares y Mario Besares se lo entrega a su esposa dándole esos cuatro millones y le dice, todo esto es tuyo, mi amor, todo esto es tuyo. ¿Dónde puedo encontrar un Mario Besares? Por favor, alguien comuníquese conmigo. En fin, estuvo muy bonito este reality show, hubo por ahí altas y bajas, a muchos sí nos gustó, a otros no, pero creo que el ganador tiene todo el corazón de México en sus manos, le deseamos lo mejor del mundo y pues que aproveche que México le dio esta segunda oportunidad, te queremos Mario, Mayito, Mayititito, ¿tú qué opinas al respecto? Y sobre estos comentarios que ya han estado de más de Adrián Marcelo, en fin, coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.